Tú no me amas, chingando en el jet es mala costumbre, llegando a la paja Yo te daba pichos y turistas, pero de amor no sientes nada Tú no me amas, chingando en el jet es mala costumbre, llegando a la paja Yo te daba pichos y turistas, pero de amor no sientes nada Tú no me amas, chingando en el jet es mala costumbre, llegando a la paja Yo te daba pichos y turistas, pero de amor no sientes nada Tú no me amas, chingando en el jet es mala costumbre, llegando a la paja Yo te daba pichos y turistas, pero de amor no sientes nada Tú no me amas, chingando en el jet es mala costumbre, llegando a la paja Tú no me amas Chingarme en el que este es mala costumbre De andar a la pagoa Yo te daba picho y tú gritaba Pero de amor no sientes nada Tú no me amas Papi, lo siento calero y lo me happy Nosotros no somos demonios Como demonios Prrrr